Compartir experiencias de compañeros de la agroecología. Vamos a tener tres relatos de experiencia. Nos acompaña en el día de hoy Eusebio. Eusebio Vázquez, que va a ser el primero en presentar su relato de experiencia. También va a estar Patricia, desde México, que nos va a compartir también su experiencia. La dinámica de nuestra escuela es la siguiente. Nosotros tenemos bloques en la escuela y después de cada bloque, en la sesión final, vamos a estar compartiendo relatos de experiencia. Vamos a empezar en esta ocasión con Eusebio. Eusebio, ¿me escuchas? ¿Me escuchas bien? Buenas tardes, buenas tardes con todos y todas. Muchas gracias, muchas gracias a esta oportunidad. Sí, por favor, había enviado mi exposición, me dijeron el tema de organización. Sí, sí, un sabio. Eso quería compartir con ustedes, más que compartir también, quizás, de repente, algunas dudas, algunas, como quien dice, curiosidades, podemos ir conversando. Gracias. Bueno, quiero hacer la presentación desde AMPE, Perú, y a la vez felicitarles a cada uno de ustedes que están promoviendo la agroecología. Nosotros, las personas mayores, venimos preocupados que los jóvenes todavía no se incorporan, pero creo que ya con ustedes es un gran avance, es un gran futuro, y hay gran esperanza, me parece. Muchas gracias. Gracias, Eusebio. Elena, no sé si me puedas ayudar con la presentación de las diapositivas. Para comentarles un poco de la dinámica del día de hoy, vamos a tener a las tres personas que nos van a relatar sus experiencias. La primera va a ser Eusebio, y cada una va a tener un periodo de 20 minutos. Luego de este periodo de 20 minutos, de cada una de las presentaciones, vamos a pasar a una ronda de preguntas. Entonces, les pediría que, por favor, les hagan llevar las preguntas a sus tutores, tutoras, y también les puedan hacer llegar las preguntas que tengan por el chat, y las vamos a ir recogiendo para hacerlas en una ronda final de 30 minutos. Entonces, Elena me indica, pero voy a ir presentando a Eusebio. Eusebio es un agricultor agroecológico de origen ayacuchano. Él ha sido, bueno, ahorita actualmente es presidente de AMPE, Perú, la Asociación Nacional de Productores Ecológicos, perdón. Es gerente general de MAPIS, Empresa Agropecuaria Industrial y Servicios SRL, y es un especialista agroecológico con módulos de formación teóricos y prácticos. Ha sido también dirigente agrario de muchos años a nivel región y a nivel nacional. Entonces, ahí está la presentación, Eusebio, no sé si la puedes ver. Sí, muchas gracias. Ven, a ver, para empezar, nosotros somos una organización nacional, regional, locales, pero como nacional se llama Asociación Nacional de Productores Ecológicos del Perú, AMPE, Perú. Es una asociatividad netamente de los productores, y especialmente de los pequeños agricultores, ¿no? Pero dentro de eso, algunos van escalando también, lógicamente, no están paralizados ahí. Y en esta oportunidad estoy como presidente de esta organización nacional. Pasemos, por favor, a ver. ¿Cómo surge esta organización? En 1995, ya empezamos con el nombre de Agricultura Orgánica Ecológica, pero la tecnología no es de este año, sino que es desde mucho más antes, desde nuestros abuelos, pero en forma independiente, en forma, inclusive sin nombre, ¿no? Entonces ya empieza a visibilizarse la agricultura orgánica ecológica, inclusive un poco más biológica, ¿no? Entonces ya empieza a organizarse los pequeños productores, y venimos con un pequeño grupo, no tan grande, y empezamos ya legalmente el 2 de junio de 1998, con 13 organizaciones regionales, Cajamarca, Huánuco y Cusco, con 250 productores, empieza, ¿no? Y en actualidad contamos con 32.600 agricultores a nivel nacional. Bueno, en estos niveles sí, definitivamente, ahí en algunos bastante avanzados, en algunos todavía, pero esa es en actualidad que tenemos más o menos 22 años de organización, hemos llegado a 32.000. Pasemos, por favor. Tipos de socios que tenemos en la organización, el 70% más o menos es pequeños agricultores familiares que conservan la biodiversidad. Nosotros mucho apreciamos, mucho trabajamos las semillas de la biodiversidad, pero no solamente en productos de cultivares, también en hortalizas, inclusive hortalizas nativas, introducimos a las huertas, a las chacras, y eso es una gran actividad para nosotros. El 15% ya más o menos, quizás sí, actualizando un poquito más ya ahorita, ya están organizados, pero dentro de la pequeña agricultura familiar, los microempresarios, ¿no? Y así mismo también ya, bueno, dentro de los 250 les decía, que algunos productores ya un poco más avanzados, ahora ya son exportadores, por ejemplo, los bananeros de Piura, algunos cafetaleros también. Entonces, vamos avanzando, realmente, escalando también a un poco más mayor. Entonces, la organización va bien informando, apoyando, fortaleciendo el tema de producción agroecológica a sus bases asociados. Pasemos, por favor. Tengo 20 minutos, me parece. Estamos más o menos en 20 regiones a través de las asociaciones regionales. AMPE Perú es la organización nacional. Dentro de eso, sus bases legales son los ARPES en las regiones. Y ahí, este, no son directamente a los productores. Los productores organizados localmente, como una asociación, como una microempresa, tienen que estar en las regiones donde pertenecen. No directamente afilia el AMPE. Pasemos. Esta es la estructura organizativa del AMPE Perú. Es la asamblea nacional, el consejo directivo. Tenemos consejo consultivo, profesionales, especialistas. Seguramente ustedes conocen la doctora Carmen Felipe, entre otros, ¿no? Entonces, ellos nos ayudan, nos apoyan también en esto. Tenemos dirección ejecutiva. Dentro de dirección ejecutiva tenemos las administrativas, áreas, área contable, áreas técnicas, todo eso. Más abajo, estas son las organizaciones regionales, ¿no? Y en estos momentos estamos, el consejo directivo nacional está presidida por mi persona, vicepresidente, Quiene Pinedo, de la región San Martín. Secretaria Teresa Farfán, ella es de la región Cusco. Tesorero Lino Galvez, de la región Cajamarca. Fiscal, Binancio Cerrón, de Junín. Y primer vocal es de Arquipa, segundo vocal de Amazonas. Entonces, la directiva nacional se conforma descentralizadamente a nivel de las regiones. Pasemos, por favor. Acá vamos a verlo, este, misión, este, visión y objetivos. Estamos, este, organizados a este nivel, más o menos. No se ve, por favor. A ver, ahí va entrando. Vamos a seguir. Ya. Nuestra visión es ser una organización líder en agroecología que integre, democráticamente y inove, protege la agrobiodiversidad. Lo que decía en antes. Respecto a la identidad, culturales y equidad de género, promoviendo la soberanía alimentaria y seguridad, el cuidado del medio ambiente. A ver, en equidad de género, tenemos una, este, dentro de Ampe Peró, no es otra organización, pero dentro de Ampe Peró, las mujeres agroecológicas organizadas, no, este, organizadas, le digo, porque tienen una agenda propia de las mujeres. Una agenda agroecológica nacional. Igualmente tenemos dentro de, este, jóvenes agroecológicos que también, propiamente, con su agenda. Eso es lo que más o menos le digo de que este, que trabajamos de esa manera. Lo que es la soberanía alimentaria, efectivamente, que la principal actividad es nuestra alimentación de nosotros. Y los excedentes, si definitivamente entramos a la comercialización. Y en el cuidado del medio ambiente estamos hablando en diferentes niveles, más o menos. La contaminación del agua, del suelo, del aire, etcétera, etcétera. Contribuimos bastante a eso y somos muy cuidadosos. Nuestra misión es fortalecer las organizaciones nacionales y asociaciones regionales, promoviendo acción colectiva y un valor de relaciones de confianza. Integrado a actores y líderes democráticos y con énfasis de la producción agroecológica. Desarrollo de mercados, justos, incidencia política. Pasemos y a eso lo voy a explicarlo más abajo. Nuestro objetivo es promover y difundir la agricultura ecológica en el Perú, en el país. Para mejorar la calidad de vida y la soberanía alimentaria que tengan una alimentación sana, limpia, justa. Integrar hacia una asociatividad productores ecológicos socios de APE Perú, rescatando los valores sociales y la identidad cultural. Ese es nuestro objetivo principal. Facilitar y fortalecer cadenas de valor, inserción de mercado, basados en el principio de confianza, solidaridad entre productores y consumidores con el sello de garantía del sistema de garantía participativo. Pasemos por favor, Ana. Más abajo voy a explicarlo, eso es un poquito más detallado. Tenemos un plan estratégico. Cada organización, cada institución tiene su plan estratégico. Igual también tenemos APE, el sistema de producción y soberanía alimentaria. Desarrollados sistemas de producción agroecológica para la seguridad y soberanía alimentaria. Practicamos bastante lo que es la soberanía alimentaria. Siempre nos hemos preguntado, como los productores convencionales, nosotros no podremos producir para el mercado y después comprar para la alimentación. Primero es nuestra alimentación y segundo es el mercado. Por ahí es lo que hablamos bastante de la soberanía alimentaria. Dos, gestión, financiamiento y fortalecimiento de organizaciones. En este, este, trabajamos con algunos proyectos. Practicamos también bastante dentro de esta gestión de financiamientos con instituciones públicas, privadas, para buscar financiamientos. Las organizaciones, si no tienen presupuesto, muy rápidamente tienden a desaparecer. Entonces, eso tratamos de hacer. También desde las bases hay algunos aportes, pero eso no cubre la estabilidad de la organización. Entonces, tenemos que hacer proyectos para buscar financiamientos. El tercero es el, no, segundo, tercero. Mercado y sistema de garantía participativo. En esta parte todavía estamos, quiero decir con toda la sinceridad, estamos todavía bastante débiles. Estamos trabajando algunas ferias. Ferias más resaltantes que tenemos es Huánuco, Basi Huánuco. Otros todavía son regularmente y otros ni siquiera hemos empezado todavía. La otra parte es de que, este, nacional, hacíamos algunas ferias anual. Yo últimamente estuve empezando a trabajar en algunas ferias mensuales, pero con esta situación estamos paralizados. Y asimismo, este, trabajamos dentro de esto el sistema de garantía participativo que es para la certificación de productos orgánicos ecológicos. Bueno, en el cuarto tenemos, este, incidencia política. Desde esta incidencia política hacemos bastante trabajos, pero también lo que promueve la agricultura orgánica ecológica del país es también trabajo fuerte, como AMP, pero esas bases, la ley que promueve 19-19-19-16, que promueve la agricultura orgánica ecológica en el país. Hemos luchado casi ocho años para sacar esta ley, cuatro años más o menos para hacer reglamentarla. Igual estamos peleando con el sistema de garantía participativa porque hay dos certificados en el país, lo podría decir, que le llamamos certificado de terceros, que es una certificadora de empresas internacionales y únicamente para exportación de productos. Y así, estos más o menos cuestan de 3 mil dólares hasta 10 mil dólares. Entonces los pequeños agricultores no tienen posibilidad de pagarlo eso, así que pueden pagarla, pero el costo de producción o costo del producto tienen que alzarlo más o menos como 10 veces más. Entonces no tiene sentido para nada. Entonces seguimos insistiendo y seguimos trabajando, haciendo la incidencia hacia el ejecutivo. Año pasado, en mes de julio, logramos una ley, ley 39.8.3, propiamente del sistema de garantía participativa. Pero resulta que esta ley supuestamente salía para apoyar a los pequeños agricultores para los mercados locales. Pero sin embargo, CINASA es la autoridad competente y para reglamentar a CINASA lo deligan. Entonces CINASA nos ha puesto en un solo saco con las empresas certificadoras y asimismo inclusive, mucho más allá, sobrepasó este CINASA y quiere aplicar multas, sanciones económicas a los pequeños agricultores. Entonces estamos en una discrepancia en estos momentos. Yo vengo trabajando, felizmente, muy coordinadamente con el Congreso. Queremos lograr que esté al servicio del pequeño agricultor, que esté al servicio del consumidor peruano, la producción orgánica, con esta certificación de sistema de garantía participativa. El costo del sistema de garantía participativa acá en el país es más o menos entre 50 a 80 soles por finca del pequeño agricultor. En ese sentido, los costos de producción no tienen por qué alzarlo. Tiene que ser al alcance de todos los peruanos en general, realmente. Mucha gente dice que solamente la producción orgánica es para el consumo de los que tienen dinero, para la gente grande que maneja plata, nada más. Y no debe ser eso. Y así mismo, en el eje quinto, tenemos el desarrollo de capacidades. Acá están los jóvenes y las mujeres de género. Hacemos capacitaciones, fortalecimiento de capacidades en el desarrollo productivo bastante. Tenemos varios promotores especializados y trabajando en sus chacras como escuela de campo. Y haciendo también, inclusive, capacitaciones. Hacen servicios de capacitaciones a las universidades, a productores, a profesionales en sus campos. Nuestro estilo de capacitación nuestro no es tanto teórico, sino que es práctica en el mismo campo. Entonces, a nivel nacional tenemos en diferentes líneas de producción técnicos. Técnicos, les digo que, lógico, no tienen título, pero sí conocen perfectamente, manejan perfectamente. Y eso es una de las grandes fortalezas también como organización tenemos, como nacionales y también regionales. Pasemos, por favor. Estas son algunas fotos. Nosotros trabajamos, más que todo, realmente un poco más con la tecnología de nuestros antepasados. Pero, sin embargo, tampoco nos descartamos definitivamente. Hay nuevas tecnologías muy interesantes y eso vamos también incorporando a la tecnología agroecológica. Pasemos, Ana, pasemos ya también eso, Ana. Son memorias nada más. También pasamos ya eso. Hay todos, por ejemplo, este es Julio Janjo, es de Cusco, uno de los baluartes de las papas nativas. Y, por ejemplo, sus chakras son manejados muy interesantes y mucha gente también visitan a conocerlo, a Julio. Y hacen intercambios más o menos en el mismo chakra. Pasemos. Pasemos. Estos son cañivas de Puno, que también tenemos varios productores de quinoa, de cañiva, generalmente mujeres en Puno. Pasemos. Gestión, financiamiento. Eso ya lo expliqué un poco. Ya pasemos, por favor. De repente más bien hay algunas preguntas. Mercado. Y, como decía, mercado. Bueno, acá quiero detallarlo un poquitito, que esas guanocotinimos son pequeños agricultores que no sobrepasan media hectárea de terreno, cuartos de hectárea, sí. Pero ellos trabajan muy sosteniblemente eso, esta producción. Y el suelo productivo lo mantienen viva. Y semanalmente ellos hacen más o menos aproximadamente 400 productores ferias semanales. Ahorita están paralizados por la situación de esta pandemia. Y cada familia, con una parcela de 200 metros cuadrados, de 300 metros cuadrados, están manejando bastante la biodiversidad. Y, asimismo, también tienen un ingreso semanal aproximadamente entre 450 a 500 soles. Y ellos ya tienen muy cronogramados sus actividades. Más o menos lunes a jueves es el trabajo de campo. El día viernes es preparación para el mercado. El día sábado participan en la feria. Y el domingo hacen sus otras actividades. Cada familia tiene diferentes actividades. Entonces, así, bien cronogramado, tienen sus tiempos y trabajan esto. Entonces, ese es el ingreso más o menos. Un promedio de 450 a 500 soles semanales de estos pequeños agricultores. Pero ya ha manejado muy sosteniblemente sus chakras y la biodiversidad. Pasemos, Ana. Ya pasemos. A ver qué es la certificación. Ah, ya. También, este, alianza como organización. Hemos hecho, este, alianza con los cocineros. Y, como AMPE, hemos sido parte de apertura, por ejemplo, La Mistura. Y, este, varios años hemos venido trabajando con cocineros. Realmente, de que, lamentablemente, este mercado desapareció. Inclusive, se puso a lograrse. Y, poco a poco, también han sacado, han despojado a los pequeños agricultores. Últimamente, aparecieron ya las grandes empresas como Coca-Cola, los bancos, etcétera. Entonces, de que, este, nosotros vamos también retirando. Y habíamos quedado Festival Nacional de la Agro-Biodiversidad. Cada año hacíamos una, más o menos, con participación de 400, 500 productores a nivel nacional. Este año no hemos podido hacerla por esta situación. Ojalá, para los próximos, este, empiece a mejorar estas situaciones. Para empezar. Y, este, hemos apuntado también a una tienda agroecológica en Lima. Pero, también, no ha surgido de efecto. Entonces, todavía, como decía, tenemos debilidad en el tema de comercialización. También, este, otro problema es traslado de los productos desde las regiones. Entonces, esas cosas son un poco que nos ponen un poco débil en el tema de comercialización. Pero, sin embargo, este es nuestro punto principal. Y, estamos trabajando, este, como les decía, el sistema de garantía participativa, que vamos a trabajar sin cansar. Pero, también, para la participación de las ferias, tenemos una marca colectiva a nivel nacional que se llama Frutos de la Tierra. Y, este, estamos trabajando esto para fortalecerla. Para eso, hemos hecho alianza con un proyecto que es del Ministerio del Ambiente. Y, este, en estos momentos están trabajando una consultoría, una empresa, para el fortalecimiento de esta marca. Y, vamos a seguir adelante el tema de comercialización, que es, realmente, va a, este, facilitar, más que todo, este, el mejoramiento de condiciones económicas a nuestros socios. En cuanto al tema de producción, ya vamos avanzando regularmente, pero, este, el tema de mercado nos falta todavía. Pasemos, por favor. Políticas necesarias. Como digo, varias cosas. Ahora, el, el, el Congreso de la República está, eh, bastante, eh, qué le digo, sensibilizado. Y, este, con una mirada muy fértilmente, eh, apoyar a, a los pueblos, apoyar a los más vulnerables, en este caso, a la pequeña agricultora. Ayer hemos tenido un foro sobre las compras estatales y, asimismo, este, financiamiento al, al pequeño agricultor. Han participado varios congresistas. Y, ahí, está, en el camino, y hay varias leyes que está yendo hacia el favor de los pequeños agricultores. Uno de ellos es lo que estamos propiciando, también, este, una, una, una ley de firias, perdón, este, compras estatales para, para los programas sociales. Uno de ellos es los transgénicos, eh, entre otros. Anoche estuve, también, en, este, en una reunión de Abancay, este, un grupo de actores de Abancay, están haciendo una demanda, eh, sobre la contaminación ambiental, y, este, eh, sobre la contaminación de alimentos con los agrotóxicos, que el día lunes yo tengo otra reunión con el Congreso de la República, más o menos, para sostentarlo. Y, igual forma, en camino está, este, la reestructuración de, este, minagre, en dónde, qué estamos proponiendo. Hemos propuesto, pero ya está casi consensuada eso, que es muy posible que tiene que salirlo. Una, una viceministerio de pequeña agricultura. Igual, estoy, también, haciendo un trabajo, este, técnico y jurídico, que debe crearse, también, dentro de Menagre, este, una dirección nacional de agroecología. Entonces, la incidencia política, bastante lo hacemos, y, este, son muy interesantes, importantes, que, también, desde el Congreso de la República, como organización, nos consideran, para participar y para hacer llegar las realidades, este, a los legisladores de nuestros productores y producción agroecológica. Pasimos, Ana. Bueno, con eso creo que termino. Muchísimas gracias, sus paciencias. Ojalá que habría, este, explicado algo que puede ser interesante, pero acá les espero algunas preguntas. Ojalá que no me revuelquen nada más. Gracias, Eusebio, por tu presentación, por comentarnos sobre la experiencia de AMPE. Te quería comentar que tenemos compañeros y compañeras de diferentes regiones, también, de diferentes países. Tenemos compañeros, compañeras de Colombia, Brasil, Uruguay, Chile, Argentina, que también te están escuchando. Quería pedirles también a la gente de Facebook que estamos en transmisión en vivo, que nos puedan indicar desde dónde nos ven, desde dónde nos escuchan. Eusebio, no sé, me parece que... Ay, me permites un minutito nada más, entonces, este, desde AMPE Perú, le damos bienvenida a nuestro país Perú y felicitarlos, sus participaciones. Otro que no hay puesto en ahí, entre AMPE Perú y Colombia, Ecuador, estamos uniéndonos las organizaciones de productores. En estos momentos estamos en ese trabajo y, asimismo, proponiendo también algunos proyectos de desarrollo agroecológico entre los tres países, que muy posiblemente que vamos a ampliar en Bolivia, entre otros, seguramente, más adelante. Gracias. Gracias, Eusebio. Te invitaría, no sé si tengas tiempo, que te puedas quedar hasta la ronda de preguntas. Vamos a seguir con la presentación de Patricia y luego con la Olinda. Excelente, excelente, excelente. Muchas gracias, Eusebio. Entonces, ahora pasaríamos... Patricia, no sé si te encuentras ahí. Recordarles también, compañeros y compañeras. Hola, Patricia. Buenas tardes. Buenas tardes. Recordarles que mantengamos nuestros micros apagados para poder escuchar a las personas que están relatando sus experiencias y también que pueden poner todas sus preguntas por el chat para poder ser respondidas por las personas que nos acompañan con sus experiencias al final de las presentaciones. Pedir las disculpas de caso también a Patricia porque fue un error mío presentar a Eusebio antes que a ti. Disculpas por ello también. Espero no haya problema. No, no hay problema. Todo bien. Muchas gracias. Entonces, bueno, voy a presentar a Patricia. Patricia González Martínez participa del Tianguis, disculpa si no lo estoy pronunciando bien, agroecológico, comida sana y cercana, ubicado en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. Es parte de la cooperativa Mieles del Sur y dentro del Tianguis ha participado en las comisiones de ingreso y certificación de productos procesados. Nosotros empezamos con la comparto de experiencias de Eusebio desde la producción y vemos este componente de comercialización que nos comenta que tiene ciertos problemas en cuanto a comercialización, en cuanto a llegar a mercados y mucho más ahora en tiempos de pandemia. Entonces, creo que la experiencia se va a complementar muy bien con la experiencia de Patricia. Así que, te escuchamos Patricia. Gracias por estar presente en este espacio. Sí, muchas gracias. Pues, agradecerles la invitación. Muy contenta de compartir con ustedes nuestra experiencia y, pues, la experiencia de Eusebio es enorme. Creo que la agricultura es importante. Es una cuestión esencial para la vida de todos nosotros y, pues, agradecerles a todos su trabajo que cada uno desarrolla. Bueno, hoy nos va a tocar platicar sobre nuestra experiencia. Nosotros, pues, como ya lo dijiste, somos parte de una organización que se llama Mieles del Sur. Esta organización tiene sus inicios en 1999 y cuando pequeños productores del sur de Chiapas buscaban oportunidades de comercialización para su producto, que principalmente es miel y café. Aquí en los saltos de Chiapas son los productos que se hacen para, más que nada, para la venta. Y, aparte, pues, son los productos para el autoconsumo, como es el maíz, el frijol, la calabaza y muchas otras verduras y demás que hay para el autoconsumo, la crianza de animales. Entonces, estos compañeros agrupados en Mieles del Sur, pues, buscaban una alternativa para poder comercializar su miel. De hecho, en Chiapas, desde 1950, existe la presencia de comercializadoras o de compradores alemanes o compradores mexicanos que mandan el producto a exportación. Es así como los productores encontraron a un grupo de estudiantes de la UNACH, aquí se llama UNACH, Universidad Autónoma de Chiapas, y ellos se dieron a la tarea de buscar mercados directos. Así encontraron a los compañeros belgas de una cooperativa también solidaria con pequeños productores llamados Maya Fair Trade. Ellos ya trabajaban en Guatemala comercializando miel y había una crisis en la producción de miel en Guatemala y estaban buscando nuevos proveedores, pequeños productores que pudieran apoyar también. Así fue como hacen la conexión estos estudiantes con los productores de acá, de Mieles del Sur, y se comienza la exportación de miel. Entonces, pues desde ese entonces, desde 1999, la miel se exporta. Ustedes saben que la miel es un producto de primera calidad, es un producto agroecológico 100%, que depende de la vegetación que hay en las regiones y que es un producto 100% amigable con el medio ambiente. Entonces, hemos exportado miel de primera calidad desde 2010. También estamos certificados por una certificadora de tercera parte, como se le dice, y que es un producto para exportar. Y pues todos, la mayoría de la producción de la cooperativa se va para la exportación. Entonces, también tenemos nexos acá con varias organizaciones que se dedican a la investigación, que se dedican a la agroecología, y en esas instituciones está el Colegio de la Frontera Sur. El Colegio de la Frontera Sur tiene varias maestrías, doctorados, y tiene estudiantes que se relacionan luego con las organizaciones cooperativas que hay en la región. Así, en el 2002, un grupo de mujeres, estudiantes de una maestría, pues estaban estudiando justamente agroecología, y ellas se preguntaban dentro de sus estudios, bueno, aquí en los Altos de Chiapas hay muchas verduras, de hecho, pero muchas verduras provienen de lugares a donde se usan muchos agroquímicos, y hay otras verduras que también provienen de lugares en donde son las verduras regadas con aguas limpias. Así que ellas se dieron a la tarea de contactar a pequeños productores locales que produjeran de manera limpia los alimentos para las familias, y así en el 2002 se forma lo que es la Canasta Orgánica, una organización de pequeños productores de la cual nos invitan a participar desde 2002. Esto era, eran 150 familias que organizaron esas estudiantes de COSUR y que hacían semanalmente pedidos de una lista de productos locales que habían contactado estas compañeras, y así estuvimos trabajando durante dos años en ese concepto de pedidos semanales y que nos conocíamos o nos dábamos a conocer como Canasta Orgánica. Entonces, esto fue un espacio que nos dio la oportunidad de promover nuestros productos, de manera local y de resaltar el buen trabajo con la tierra, con la naturaleza y para la buena salud de los consumidores. Porque, como te decía, nosotros como Mieles del Sur solo exportábamos y la verdad es que no vendíamos miel de manera local porque el precio de la miel es muy disparado en comparación con el azúcar convencional. Entonces, pues muchas familias por su poder adquisitivo pues consumen azúcar. Pero también muchas familias también están preocupadas por la salud y por el tipo de productos que se consumen. Entonces, así fue como nosotros nos conectamos y fuimos parte de esta iniciativa de Canastas Orgánicas. Después de dos años de trabajar como Canasta Orgánica, nos reunimos todos los productores que formábamos parte de este proyecto y decidimos convertirnos en tianguis. Y así es como nos convertimos en tianguis y escogimos el nombre, trabajamos un taller y todo y al final de cuentas pues somos tianguis, agroecológico y artesanal, comida sana y cercana. En donde participamos más de 30 productores, algunos somos cooperativas como por ejemplo Mieles del Sur y otras como hay otra cooperativa de quesos por ejemplo que se llama La Poma Rosa y otras son iniciativas familiares de productores locales que vendemos cada semana de manera semanal tenemos nuestro local en conjunto y dos veces a la semana hacemos el tianguis. Entonces, bueno, esta experiencia del tianguis la verdad es que es un ahí lo dice es un encuentro entre productores y consumidores responsables. Entonces, tenemos varias comisiones en el tianguis y una de esas es la comisión de certificación participativa en donde hemos trabajado la certificación para darle la garantía a nuestros consumidores responsables de que lo que consume es local es limpio es agroecológico y que tengan toda la confianza para consumir nuestros productos. Entonces, en este tianguis vendemos miel, vendemos café, vendemos granola, vendemos verduras, todo tipo de verduras que se dan aquí en los altos, vendemos quesos, vendemos panes, somos 30 familias que participamos en este proyecto y pues ya vamos a cumplir 16 años trabajando de manera colectiva en este esfuerzo y la verdad es que todos los que estamos en el tianguis tenemos una comisión al principio solo era la comisión de productos agropecuarios, después vimos la necesidad de que fuera también productos procesados, certificar estos productos procesados. Entonces, se empezó a trabajar esa comisión y bueno, actualmente yo también formo parte de esa comisión para que tanto productos agropecuarios como productos procesados puedan tener la garantía a nuestros clientes de que son productos limpios, locales y artesanales. Y entonces ahora con esta pandemia la verdad es que la economía se ha ido para abajo, las ventas se han ido para abajo, pero nosotros no hemos parado, somos un mercado de alimentos, solo nos dedicamos a alimentos, porque aquí en los altos hay mucha artesanía y muchas otras cosas que podrían vender, pero y solo tenemos dentro del tianguis un puesto de rubolaria y un puesto de insumos de limpieza que son agroecológicos también. Entonces, la verdad es que es una experiencia que nos ha dejado muchas experiencias buenas dentro del intercambio entre productores, del intercambio entre consumidores y es un espacio que nos permite tener el contacto directo con nuestros consumidores y explicar cuál es el proceso de producción de nuestros productos que ellos consumen, que la gente consume aquí en San Cristóbal de las Casas estamos y los productores pues son productores de acá de San Cristóbal, de Teopista que es una comunidad muy cercana, de Tecpatán, de Huitupán, que son municipios que son regionales y que son cercanos a San Cristóbal. también tenemos frutas de temporadas, huevos, la verdad es que hay muchos productos que buscan muchísimo nuestros consumidores, que buscan alimentación sana y también cercana como lo dice nuestro el nombre del Tianguis. Pues esa es la experiencia que yo les puedo compartir y si tienen algunas preguntas o inquietudes o incluso observaciones pues ya saben aquí estamos. Muchas gracias Patricia por la presentación de la experiencia de comercialización que nos comentas es muy buena como tú comentas ya tienen 16 años entonces es un gran tiempo. me había olvidado de saludar también a los compañeros y las compañeras de México y del Salvador que nos acompañan y también una compañera que nos acompaña desde España entonces le voy a dar el pase a Eliana para poder continuar con la presentación y en la ronda final serían las preguntas espero nos puedas acompañar Patricia Sí gracias 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 Patricia gracias Eusebio ahora queremos invitar a la compañera Olinda Silvano ella es artista y lideresa shipiba de la comunidad Cantagallo aquí en Lima y además es embajadora de la cultura shipibo con Ivo Olinda ¿estás por ahí? Tu micro Olinda está apagado Hola 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 Buenas tardes Hola Hola Antes de empezar recordarte que son 20 minutos de presentación y quería saber si prefieres que te avise 5 minutos antes para que vayas controlando el tiempo Ah ya solamente ahorita es presentación No ya tu tu charla Ah ya Hola muy buenas tardes Mi nombre es Olinda Silvano Inuma Edna Shipiba con Ivo de Cantagallo pero soy de la comunidad nativa de Pauya bajo Cayali pertenezco en Loreto con Cayali y Padre Márquez ¿no? distrito de 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 Loreto ¿no? provincia de Loreto distrito de Padre Márquez pero ya radico acá en Lima en Cantagallo ¿no? Cantagallo es una comunidad ¿no? interculturalidad que empezamos con 15 personas y ahora estamos con 238 familias ¿no? El año 2020 creamos la comunidad Cantagallo de lo cual ahora seguimos luchando y acá en territorio de de también es nuestro porque somos peruanos ¿no? Igna Shipibo donde que nosotros queremos difundir nuestra cultura nuestra identidad cultural el arte amazónico el arte shipibo conibo ¿no? hecho a mano con tinta naturales telas ¿no? bordadas así como que ven estos ¿no? estos son hechos a mano bordado ¿no? y también hacemos pintura hasta esto mismo ¿no? bordado hecho a mano ¿no? entonces este así trabajamos con la corteza de caoba ¿no? estos mira esto está trabajado hecho teñido con 5 días según la naturaleza el sol y lo que nos ayuda a fijar a secar la tela y después pintar con el barro negro con el barro barro solamente es una tierra de laguna virgen que extraemos de la selva ¿no? en nuestros territorios entonces con eso lo pintamos este arte y al lavarlo ya queda negro ¿no? esto no se utiliza o sea que así nosotros trabajamos ¿no? nuestros artes en nuestro territorio están los materiales ¿no? como la cuchapana como el mango como la caoba la corteza ¿no? entonces con eso trabajamos pero ahora estamos acá radicados en Lima en la capital a cerca de cinco minutos de nuestro palacio de gobierno pero estamos acá manteniendo nuestra identidad cultural y luchando por causa de buen vivir en un pedazo de terreno que está en la ciudad ¿no? y entonces hay personas que nos reconocen y no nos reconoce el estado hasta el momento desde dos mil hasta ahorita no nos reconoce ¿no? siempre está diciendo que que esperemos que esperemos y va pasando y va pasando y nunca llega ¿no? el año dos mil dieciséis Cantagallo el dos el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis fue incendiado toda la comunidad ¿no? en causa que nosotros este que que vino y quemó nuestro arte todo y y no y todo la comunidad se quemó ¿no? pero no nos quedamos ahí mano cruzado nosotros mientras que vivamos estar acá presente y seguiremos con nuestra identidad cultural seguimos trabajando ¿no? y hasta ahorita estamos haciendo también ahora el COVID-19 que nos atacó entonces estamos seguimos adelante seguimos adelante hemos salvado nuestra vida con nuestros plantas medicinales ¿no? que es este el el como se llama eucalipto y el otro este guión chancado ajos ¿no? y cebolla y limón y miel hemos podido hemos podido tomar ¿no? hola ¿me escuchan? te escuchamos te escuchamos si por favor pudieras prender tu video ahora está prendido ya gracias sí entonces este así trabajamos en la comunidad con las mujeres estoy sacando adelante a las mujeres emprendiendo haciendo empoderamiento porque a veces nosotros como mujeres somos minimizadas ¿no? somos nos tratan como cocinera pero nosotros también somos capaces de salir adelante capaces de liderar también tenemos una mujer Karina Pacaya es nuestra presidenta como mujer y está luchando y con tres dirigentes hombres ¿no? y somos capaces por velar por nuestro territorio ¿no? que nosotros queremos estar con nuestra familia que nos respeten ¿no? nuestro nuestro predio entonces ahí estamos siguiendo adelante día en día lucha después del incendio nos habían sacado nos fuimos dispersados en Campoy o en diferentes sitios y de lo cual el año pasado de 2019 en mes de octubre o noviembre hemos hemos regresado otra vez en Cantagallo porque vengando que el estado no está cumpliendo con nosotros entonces hemos vuelto otra vez acá en mes de noviembre ya este ya estamos este ya cuantos meses ya ya no entonces hasta ahorita estamos en camino de luz no y también visibilizando nuestro arte que es el arte milenario que nunca vamos a olvidar y que sigamos traspasando a nuestros hijos seguimos haciendo la cadena no porque adonde que nosotros nos vayamos estamos ahí representando nuestra identidad cultural yuli ven se ha se ha pagado ven está viendo lindo te escuchamos todavía entonces seguimos escuchando holinda nos escuchas ya está ahora otra vez ya bueno así estamos trabajando no y diferentes identidades como el Ministerio de Cultura como el turismo y Perú pude viajar a Rusia a pintar el mural en Madrid también en Canadá en México no y este año iba a ir en México también en la ciudad de México a pintar el museo no pero no pude por el COVID no por el COVID 19 todos mis viajes acortados gracias a mi arte nosotros ya estamos ya empoderadas haciendo nuestro lo que nos gusta no para poder sobrevivir y para poder sacar adelante nuestros hijos nosotros si te escuchamos en esa forma estamos trabajando hacemos cuadros también o sea somos mixtos haciendo cosas como dice en mil oficios eso es lo que nos enseñó nuestros padres para poder salir adelante si otro no sale y con otro tenemos que salir adelante en las chacras en las comunidades nuestros padres nuestros tías nuestros abuelos siembran el agricultor que es el maíz que es el plátano que es la yuca que hacemos la yuca se viene a durar y faría sale una bola así pero rico para nos puede durar tres años si es que sabemos almacen como hormiguita por más que viene a creciente porque en las comunidades crece el agua crece el agua entonces alaga a las comunidades entonces el agua el plátano la yuca pudre y todo se cae y todo se pierde y solamente hay peces para comer pero no hay para al lado de eso para poner nuestro plátano o yuca entonces por eso que almacenamos el pariña que es de yuca turrada que trabajado entonces con eso remojando se come como cancha entonces así trabajamos en las comunidades y cuando ve que ya va el el creciente ya sale el barro y el barro sembramos el arroz yo me fui prontito a la mi comunidad y el arroz ya están en punto de cosechar ya ya están madurando están choclitos no no estos estos meses ya van cosechar y van a tener su arroz fresco entonces así van pilar a mano van van a hacer como este como pilón que decimos entonces ahí ventela y va saliendo va saliendo entonces el arroz no está hecho a máquina que tú casi no sino es hecho a mano y eso se 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 granea y come y también hacen este como cuáquer no y sale puro rico que no tiene nada no y entonces así viven allá los peces este tiempo también hay peces no entonces el mes de julio y abril julio y todo esto se sale un montón de pescado mes de julio más todavía no como cancha como como surca los peces y entonces cuando le golpean se levanta el peces y suben la canoa o sea una cantidad una variedad de pescado y entonces se disfrutan allá no entonces los que también siembran plátano pero el plátano crece y no da fruta muy rápido en cambio la yuca hay tres meses no y seis meses y un año entonces la yuca que siembra de tres meses eso primero cosecha y come y los demás que tienen que esperar no entonces así pueden sobrevivir y de esa forma nosotros trabajamos y las mujeres haciendo el arte la comunidad paulla y las comunidades de diferentes sitios están trabajando con diferentes artesanías tanto como la cerámica tanto como como el cerámica que tengo acá mira lo voy a traer no mira estas cerámicas perdón estas cerámicas mira son lindos y antiguamente con eso se comía la comida no y que usan también para tomar se toma y no tenía entonces tomaba entonces todo esto existe en las comunidades esto es de cerámica no hecho no no comprado de la tienda sino hecho por las mujeres no y las mantas tan hermosos bordados tanto como el diseño mira ve el diseño que está hermosos dentro de estos diseños también se canta ¿no? o sea así trabajamos nosotros nuestros trabajos hola aquí estamos linda te escuchamos sí gracias muchísimas gracias Ruthi abre hola 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 linda aquí aquí estamos por acá por el chat comentan que qué lindo estás cantando muchas gracias por compartirlo sí me gusta cantar muchísimas gracias bueno gracias hola linda muchas gracias por compartirnos tu historia y la historia también de cantagallo podemos ver que podemos ver que las luchas por el territorio y por el derecho a vivir de acuerdo a nuestras formas y nuestras culturas no es algo que se dé en zonas muy alejadas es una lucha que también las tenemos en las ciudades las personas que también hemos mirado seguimos luchando por mantener nuestras formas y nuestros estilos de vida ahora pasaríamos a la ronda de preguntas las preguntas si las pueden proyectar por favor compañeros compañeras se ven las preguntas si se ven voy a ver si les parece bien ahí necesitan que los pongan en toda la pantalla si quiere acomodar pero no se deja los compañeros y compañeras del espacio y compañeras que apaguen sus micros para poder tener lo mejor aquí está aquí están las preguntas Elena sí las preguntas son para para Eusebio para Patricia y para Olinda pero quizás podríamos empezar con la de Olinda por el tema de la conexión ir a la última diapositiva gracias Olinda esta pregunta es para ti ¿cómo se organiza la comunidad Shipibo con Ivo en Cantagallo para hacer frente a las luchas por el territorio en Lima y Pucalpa? bueno en tema del territorio de la lucha de Cantagallo estamos coordinando con los ministerios de cultura con el ministerio de vivienda y Cojopri ¿no? y también derechos humanos también nos está respaldando ¿no? siempre tenemos que tener porque la ley 169 nos ampara de esa manera nosotros nuestros dirigentes yo soy secretaria y art y cultura pero mi presidente es Wilson Valles y Karina Pacaya ¿no? somos cuatro asociaciones de lo cual trabajamos ¿no? entonces yo más veo en temas de arte pero siempre también estoy participando yendo a las reuniones con los ministerios también ¿no? porque también incluye también los derechos de nuestro como mujer ¿no? como artesana que somos tener nuestra propia casa y trabajar ahí y si no tenemos estos si no nos consideran es cada rato como pasajeros tenemos miedo que nos vote y también son tantos años imagínate desde el año 2000 y ahora hasta el 2020 ¿no? y que siempre para engañándonos los ministerios nos quieren hacer asustar pero ya no ya hemos aprendido ya hemos participado hemos recibido talleres ya hemos empoderado entonces nuestra presidenta lucha cada vez cada día está haciendo documentos presentando para mí que nos respeten de esa manera hemos entrado acá porque ya nos iban a votar ¿no? ya nos iban a votar en medio de diciembre ¿no? como engañándonos nos nos iban a dar sorpresa pero nosotros también hemos buscado la estrategia y hemos entrado a Cantagallo porque si no ¿qué fuéramos nosotros? porque vivir en una comunidad es bien bonito mantener nuestra costumbre entonces no podemos permitir que alguien nos destruya lo que nosotros estamos viviendo porque porque es nuestra tierra también acá de tierra de los de los incas también por eso están los cerros en Tristóbal acá vivimos alrededor del río orilla del río Rima acá que ya ahora está en cemento pero así sentimos porque nosotros en el Ucayali en el Tucalpa vivimos en el río no en el río orilla del río Ucayali ¿no? del río de río amazónico ¿no? de Iquitos de Yurimagua de Tingo María o sea de todo ¿no? entonces nosotros somos del río Ucayali en las comunidades también hay gente usurpadores que entra y se dueña de los terrenos y botan los dueños de la tierra ¿no? hacen sus como tienen plata hacen sus sacan sus maderas ¿no? destruyen las 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 madereros también están ahí entonces todo está el bosque está destruyendo el pulmón del mundo porque eso es lo que es en nuestra Amazonía el pulmón del mundo y la farmacia escondida ¿no? y que nosotros podemos curar como las plantas ¿no? lo que tenemos entonces eso es lo que nos está pasando y algunos pueden titular su terreno pero algunos están molestando aunque tienen título están molestando porque hay bastante madera porque hay bastante animales o sea hay cosas entonces de esa manera ¿no? pero la lucha continúa de los etnias shipibo con ibo de los no solamente shipibo sino de toda clase de etnia que vivimos que cuidamos nosotros somos el dueño del bosque el dueño de nuestro territorio y tenemos que cuidar plantar nuestros nuestros chacras ¿no? hacer las chacras porque vivir de la chacra es más bonito que comer el químico acá que ya están procesadas ¿no? gracias gracias Alinda continuamos con las preguntas por favor a ver si me ayudan aquí es ya a ver ¿me pueden poner las preguntas por favor? sí un momento Liana ahorita las ponemos gracias eran dos preguntas para Linda ahí está un segundo ¿cómo son las relaciones actuales con las comunidades nativas originarias? y la otra pregunta ¿nos podrías contar sobre el significado del canto en la comunidad con Ivo? la primera pregunta que era no me no escuché bien ¿cómo son las relaciones actuales con las comunidades nativas originarias? ah ya ok bueno está nosotros también acá están en el capital de Lima mantenemos nuestra costumbre igualito visibilizamos nuestro arte y si nosotros hubiéramos estado en las comunidades no hubiera visibilizado nuestro arte nadie hubiera sabido cómo es la cultura ¿no? qué es la etna shipiba entonces allá cuando nos vamos nosotros ya lo conocemos y contamos que nosotros estamos ¿no? haciendo estas cosas porque también pueden llegar las comunidades si no tenemos acá una comunidad a llegar al hotel a llegar en un casa alquilado paga una cantidad de dineral y algunos no tienen vienen a buscar su trabajo entonces en primer lugar ¿dónde llega? en Cantagallo ¿no? Entonces Cantagallo es una comunidad donde que recibe la gente que llega y que puede compartir nuestra casita con ellos trabajan dos meses tres meses y regresan otra vez y nosotros también regresamos allá también ¿no? y entonces estar con las comunidades y se alegran allá cuando nos vamos de acá llevamos algo allá porque allá no hay y lo que de allá lo traemos acá nuestros cortezas nuestros pescados nuestros animales que comemos ¿no? como el venado como eso como Sachavaca entonces así estamos y todo a veces nos pregunta algunos que no conocen Lima algunos que no han pisado ¿no? a la ciudad ¿no? y ropitas no tienen muchas ropas entonces las ropas llevamos entonces ahí entonces nos cuenta oye nosotros tenemos terreno esto y esto esto nos cuenta ¿no? entonces estamos compartiendo ambos lados y ambos lados también nos recibimos allá cuando nos vamos reciben acá también recibimos entonces así hemos también ayudado muchas gentes de las comunidades y también de 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 Cantagallo nosotros este luchamos acá ¿no? día en día para ver cómo nosotros podemos seguir continuando y aumentando nuestro conocimiento para que no se pierda identidad el COVID-19 hemos enfrentado unidos nadie hemos ido al hospital ninguno decidieron ir al hospital porque tenemos nuestras plantas medicinales el matico el eucalipto hacer la vaporización y y así de la 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 ligación ¿no? o sea que hacer respirar ¿no? y taparse con ahumarse con con trapo y y y la con la calentura y después si nos falta este oxígeno entonces nos pusieron oxígeno acá estaban los doctores porque nadie decidieron ir al hospital porque en el hospital no atienden rápido en la puerta se muere en cambio acá las mamás se están calentando tu cuerpo está enfriando ellos se están calentando con la planta te están diciendo te están sobando ¿no? porque el COVID-19 te atora acá te seca y te tapa la nariz y te duele el oído entonces otro está ahí sobándote sobándote tu mano no tiene que enfriar pero si vas al hospital te vas sin tomar agua fría o no ni siquiera te darán agua no lo sé ¿no? y uno se muere y nadie te está frotándote tu cuerpo se enfría porque también recibe rechazos de la familia ¿no? aislarse rechazar entonces uno siente desaparecido o sea que odiado por tener ese virus ¿no? y que no hay amor entonces hasta eso mismo psicológicamente te mueres ¿no? en cambio cuando está a tu alrededor no tiene miedo te están ayudando ellos también están tomando las plantas entonces el COVID viene pero viene despacio pero lo que choca es choca entonces uno tiene que curar y salvar la vida ¿ok? Muchas gracias Olinda y la última si nos pudieras contar brevemente para dar espacio al compañero Eusebio y a Patricia por favor nos podrías contar sobre el significado del canto de la comunidad Shipibo con Ivo si pudiera hacer algo cortito para poder darle pase a los otros compañeros ¿significado del cantagallo? del del canto del canto de la comunidad Shipibo con Ivo sí no escuché muy bien el canto significa que uno se se toma las plantas como el ayahuasca como el florepondo ¿no? como chacuruna como el piripiri el piripiri que te da entonces como se dice te sientes toda esa energía y va cantando va sacando la idea también el canto del canero ¿no? el canto del canero el diseño te viene y te sale de tu mente o sea no es de uno ¿no? como dice estoy inspirando delante de ustedes que estoy cantando que estoy ahí estamos ahorita estamos en una unión de la energía ¿no? la compartir entonces uno se siente ese amor y sale dentro de ti ¿no? entonces eso es lo que nosotros hacemos por ejemplo las mamás cantando en la mañana están cantando porque mañana nos van a recibir el ministerio de cultura el ministro va a llegar a nuestro taller y las mamás están practicando a dar a bienvenido en canto no dirán bienvenido pero cantando lo van a recibir entonces hay canto para recibir hay canto para visión de la ayahuasca hay canto para o sea estar acá sin tomar nada a cantar lo que uno está presentando ¿no? y también el canto del diseño que va diseñando con tu mano con tu conocimiento con tu fuerza con tu ser que va haciendo el trabajo eso significa hay varias clases de cantos muchas gracias Alinda muchísimas gracias y muchas gracias por compartirnos tu canto creo que ha sido una algo pedido en el chat y por el chat también mucha gente te está agradeciendo ahora nos gustaría pasar a las siguientes preguntas por favor también muchas gracias a Eusebio y Patricia hemos priorizado las preguntas de Olinda por un tema de conexión muchas gracias por esperar y ahora sí vamos con ustedes la primera pregunta va para Eusebio ¿cuáles son las mayores limitantes para reiniciar las ferias las ferias frutos de la tierra y bueno y esto podría ser para ambos también ¿cuál es el primer paso para atender los puentes de los agricultores en términos de comercialización de sus productos hacia la comunidad tanto en casos de Perú como en el caso de México? Elena Eliana ¿yo lo ¿este o este Patricia? ¿quién entra? la primera sería para ti por favor y la segunda es para ambos ¿cuáles son las mayores limitaciones para reiniciar las ferias? ya a ver estoy hablando en ferias a nivel nacional por ejemplo antes les hablaba de Huánuco Huánuco tenemos mayor cantidad de participantes pero este este problema como todo el mundo sabemos Huánuco está en bastante alto riesgo y asimismo tampoco como dirigentes no queremos este como quien dice arriesgarlo tenemos que cuidar también como dice la amiga que salió tenemos que cuidar a nuestra gente entonces si tienen otros problemas en el campo pero ellos están viviendo en el campo muy poquísima muy poquísima con la enfermedad siguen viviendo en sus territorios con aire libre con comida sana pero si de todas maneras hay otros problemas por ejemplo en el tema productivo en mes de marzo empezó esta esta enfermedad más que todo en la sierra los cultivos estaban en el pleno proceso de desarrollo entre esos hemos tenido limitaciones en control de plagas y enfermedades no había movilidad y hasta ahorita sigue igual las comunidades están asegurando que no lleguen estas enfermedades realmente y asimismo también este cambio climático nos ha chocado eso eso es desde mucho más antes y efectivamente el gobierno tampoco no tiene ni idea sobre estas situaciones pero sin embargo hay cosas entonces las cosechas han armado hay problemas yo en mi condición de dirigente vengo muy preocupado trabajando este para la siguiente campaña 2020 2021 estamos haciendo incidencias para para que continúe el tema de producción de alimentos para eso estoy tratando de firmar un convenio con Agrobanco por ejemplo para dar facilidades de algunos créditos las cosechas han bajado y realmente económicamente también están paralizados más que todo para reiniciar las ferias es este problema de la enfermedad el segundo me dice cuál es el primer paso para atender a las fuentes de los agricultores en términos de comercialización ahorita no tengo no puedo como le digo arriscarlo no puedo decirlo que oiga salga ya cada quien cada uno está más o menos a su acuerdo a sus territorios acuerdo a sus capacidades están tratando de entrar en algunos lugares pero si han optado también otros como canastas y este en intercambio de comercios en las mismas comunidades pero no son todos y eso es cierto ampe participa en icas escuela de campo para agricultores que desarrolla el fao tenemos algunas conversaciones algunas alianzas con el fao pero en icas no lo participamos más más bien este en mes de enero este tuvimos una una reunión en argentina en donde que participé con algunas experiencias de comercialización de ampi y este gracias a eso este el fao ha considerado hacer un estudio de mercado este en argentina como en el perú y este eso ya está aprobado en estos momentos hay posibilidades de hacer algunos estudios de mercado todavía estudios de mercado económico en las ferias con la venta de productos agroecológicos eso más o menos nos han dicho que este aparte de septiembre podemos retomarlo estamos en la espera de eso y estas experiencias están más o menos para un poco potenciar y asimismo ampliarlo estas experiencias que tenemos bueno dentro de propiamente en el tema de comercialización tenemos diferentes tipos de experiencias y cada uno también manejan eso y es sumamente interesante entonces este estudio a través de una consultoría han aclarecido y como les decía la marca colectiva y el SGP también va a formalizar va a ayudar va a fortalecer este mercado ecológico en el país muchas gracias Eusebio ahora repetimos la pregunta dos para Patricia ¿cuál es el primer paso para atender los puentes de los agricultores en términos de comercialización de sus productos hacia la comunidad y también sería la última para ti o sea la última pregunta que vemos en la diapositiva ¿hay experiencias de tianguis rurales? sí bueno yo creo que los tianguis son una manifestación de la riqueza de la riqueza de la producción que existe de manera local es resaltar el trabajo de los compañeros que trabajan con la tierra entonces el que los productores tengan esa oportunidad de ellos mismos ir a vender sus productos darle un precio un valor y el que encuentres consumidores que no regatean tu producto que al contrario reconocen la calidad de tu producto reconocen la riqueza de tu producto creo que ese es un primer puente para atenderles a los productores la posibilidad de explicar el valor de sus productos y por qué cuestan lo que cuestan sus productos entonces ese reconocimiento que hay en los tianguis el valor que le das a tu producto y que el que lo reconozca el que compra yo creo que ese es un primer paso para que los productores conozcan la comercialización de sus productos porque hay otra manera de comercializar aquí en México se le llama el coyotaje que aquí los únicos que ganan son los coyotes entonces se llevan tu producto ni se enteran de dónde viene ni se enteran en qué condiciones se produce ni se enteran del nombre del productor se lo llevan y lo comercializan en los mercados de las ciudades entonces yo creo que esto de los tianguis es una oportunidad para darle valor a los productos locales para que los productores mismos puedan explicar a la gente el valor de lo que están consumiendo yo creo que eso es una es una oportunidad que están teniendo los productores y que además es toda la cadena de la producción de la comercialización o sea son todos los eslabones que te llevan desde la producción hasta que ves quién se lleva tu producto creo creo que esa visión es necesaria que la tengan los que producen para que los que consumen le den el valor que tienen que tiene el trabajo con la tierra y que tiene producir productos limpios productos que no están contaminados productos que no te matan y que no matan a la tierra entonces pues yo creo que esa es una oportunidad muy buena y que está creciendo estas iniciativas de tianguis están creciendo aquí en las ciudades y es el vínculo con las comunidades o sea esos tianguis no existirían si no están conectados con los productores entonces este y luego dice aquí hay experiencias de tianguis rurales este sí hay muchas experiencias porque les digo hay muchas organizaciones trabajando desde las comunidades y están tratando de impulsar esas experiencias de comercialización que sean locales y enseñarle a los a los locales del valor de los productos entonces este pues sí hay muchas experiencias aquí en todo el territorio de México en todos los todos ustedes saben que somos 33 estados acá en México pues este hay toda una red de tianguis en todos los estados y este y en cada estado hay muchas iniciativas en todas las ciudades pero es la conexión directa con con los que producen con las comunidades entonces eso los tianguis son una manifestación de la riqueza del trabajo de las comunidades muchas muchas gracias patricia ahora por favor la siguiente diapositiva tenemos más preguntas empezamos contigo patricia cómo cómo podrías explicar la razón por la que pasaron de ser canastas orgánicas a tianguis agroecológico y menciona que los precios de exportación son superiores a los locales alguna estrategia para que puedan ser adquiridos por toda la población local sí este bueno eso ya lo había mencionado ahí en el chat este cuando nosotros empezamos como canasta orgánica este pues eran pedidos y solo les llegábamos a dejar a un equipo que armaban los las canastas estas las familias consumidoras eran 150 familias que eran parte de esta institución de investigación que se llama Ecosur pero después empezaron a crecer los pedidos ya no solo eran las familias de esta institución sino que en el pueblo empezaron a hacer pedidos y la verdad es que había ya grandes confusiones en armar las canastas sermanales y por eso fue que se decidió el equipo promotor era un equipo promotor que hacía las canastas nos mandaron a llamar a todos los productores y dijeron oigan saben que nosotros ya no podemos con todos los pedidos nos hacemos nos hacemos bolas nos confundimos y la verdad es que es demasiado entonces nosotros queremos que ustedes pues armen su tianguis y vendan sus productos directamente y expliquen y vendan directamente entonces así fue como nos convertimos en tianguis primero solo vendíamos un día de la semana solo eran los sábados y después decidimos hacer un segundo día de venta los miércoles entonces ahora funciona el tianguis lo abrimos los miércoles y los sábados entonces por eso fue que nos convertimos en tianguis por la demanda que hubo de todos los productos que se vendían en la canasta y luego se menciona que los precios de exportación son superiores a los locales alguna estrategia bueno hay precios locales y hay precios de exportación para los productos por ejemplo como para el café y como para la miel entonces la miel que se reserva para venta local se respeta el precio local para que pueda ser accesible a la población en general y pues lo que hacemos es que tenemos diversos tamaños de diferentes precios un cuarto medio litro tres cuartos un litro por ejemplo la miel el café un cuarto de café un medio o un kilo de café y tienen diferentes precios y son precios son los precios locales que se manejan de manera local para nuestros productos entonces no no son los precios de exportación porque entendemos que los precios de exportación pues son cotizados en dólares y no tienen nada que ver con los precios locales así que eso es lo que hacemos dejamos un stock y ese stock le damos el precio que se maneja de manera local y así es accesible para la población en general para los clientes locales muchas gracias Patricia ahora esta pregunta va para Eusebio es la primera que sale en la diapositiva puede mencionar algunos de los proyectos de financiamiento se han mantenido los beneficios que trajo Mistura en su momento que ha pasado con las alianzas que se establecieron con los cocineros y cocineras con la Mistura si varios años hemos participado varios productores hemos participado y damos parte de este impulso de este mercado de Mistura pero como antes les decía poco a poco empezó un poco reemplazarlo los grandes empresas a los pequeños agricultores específicamente y empezó monetizarse demasiado y este inclusive un stand que costaba seis mil soles hasta doce mil soles que ya los pequeños agricultores ya no pueden entrar entonces los pequeños agricultores como entran es más o menos para vender sus productos para la familia para la canasta familia y este por ejemplo yo como productor de papa más o menos el kilo de papa de papas nativas está entre dos soles a tres soles máximo hasta cuatro soles más o menos entonces pagando doce mil soles aún están no es posible entrar y por ahí vamos bajando poco a poco pero también este ustedes saben de que esta Mistura ya desapareció también y las alianzas con cocineros también va un poco va alejándose también en estos momentos ya somos un poco más independientes que quizás de esta de esta mecanismos como este empezar este el tema de comercialización últimamente a nivel nacional mensualmente estábamos empezando con ferias acá en lima pero un pequeño grupo no tan grande con hospital rival y a ti y este asimismo este con uefa en decope nuestro meta era llegar un poco más allá pero esta situación del problema lo hemos cortado no podemos ahorita como ganar a los consumidores estamos vamos a trabajar fuerte en esto aspectes es una organización que representa a los consumidores con ellos tenemos un convenio que dentro de convenio hemos elaborado nuestro plan convenio está entre ampli aspecto pero también es abierto no es tan cerrado este convenio en este caso el proyecto Minam se está integrándose también y ya estamos más o menos tres instituciones dentro de este convenio que vamos a fortalecer más que todo el tema de comercialización hay varias estrategias que estamos tomando en esto el tema de comercialización pero también este vamos también buscar algunas algunos proyectos estamos en eso meta este para fortalecer el tema de producción también desde el punto de vista empezando los manejos agroecológicos este fortalecimiento de capacidades pero también este capacitando a los productores en el tema de inocuidad alimentaria las presentaciones el manejo de cosecha pos cosecha todas esas situaciones estamos en eso lamentablemente con este pandemia que ya vamos llevando varios meses nos están paralizando y cada quien también trabaja de sus casas así un poco y muchas veces la tecnología también este falla el internet está inestable todas esas cosas no se están limitando en varios casos y eso creo que es pregunta mía sí muchas gracias Eusebio ahora para cerrar nos gustaría pedirle a cada uno de ustedes que por favor nos dieran una última frase final conclusión o algo que les gustaría compartir con el resto de participantes si el orden sería así Patricia Eusebio y Olinda y Olinda como pedido final si nos pudieras compartir otro otro ícaro más por favor otro canto más así por ahí está Olinda pero a ver vamos empezando Patricia por favor bueno yo solo agradecerles a la gente que está escuchando a los estudiantes y agradecer a mis otros dos compañeros que estuvieron en esta conversación que tuvimos pues muchas gracias y que el sol salga para todos en estos tiempos abrazos gracias Patricia muchas gracias Eusebio bien muchas gracias en primer lugar agradecerles a ustedes jóvenes que organizadores de esta escuela que para mí es muy sumamente importante felicitarlos a la vez y asimismo también a todos los participantes desde donde que están con esto estoy pensando de que todo lo adquirido todo lo que han tenido conocimiento que van a poner en práctica de nada serviría este participar con como quien dice con bonitas presentaciones con bonitas cosas y eso creo que no podría ser posible abandonarlo y este estoy pensando también con ustedes es otra mita que va a empezar seguramente el impulso no solamente el aprendizaje de agroecología sino que como decía poniendo en prácticas en prácticas en el tema de producción seguramente y se va a extender a través de ustedes imagino que también a los productores y asimismo también vamos valorando lo que lo que producimos podemos comerla con toda con toda la confianza e inclusive barata y comer comer lo que lo que hacemos y valoramos lo que hacemos valoramos lo que producimos para la alimentación y este igual forma de que este les les solicito y les animo que no que no se quede esta esta iniciativa esta escuela de aprendizaje aunque sea virtual pero pero vamos avanzando y más bien yo les solicitaría a ustedes quizás de repente nos podría facilitar en los próximos aperturas que pueden tenerlo incorporar a los productores jóvenes productores hombres y mujeres y para eso quizás de repente podemos coordinar con mi persona yo inclusive les proponería quizás un poco más formal para ir avanzando que esto mediante un convenio una alianza yo que sé la verdad la producción orgánica es sostenible que mucha gente que no cree la producción de alimentos sano es sumamente importante el mercado va creciendo nacional internacional y este tenemos que avanzar pero también tenemos que defenderlo lo que es nuestro nuestras semillas por ejemplo caso de transgénicos que es una amenaza grande y justamente esta alianza que nosotros estamos haciendo como organización con Ecuador Colombia uno de ellos es el tema de transgénicos el otro es el cuidado del suelo productivo y el tema de cuidar mejorar de las semillas de la biodiversidad de semillas y finalizando con el mercado ya estamos tratando de pensar en mercado no solamente locales nacional sino que internacional pero en forma organizada y en forma alianza entre los productores entonces eso serían mis palabras finales una vez más mis agradecimientos y felicitarlos a cada uno de los participantes también muchas gracias muchas gracias Eusebio Olinda ¿estás por ahí? Hola Hola Olinda si nos pudieras dar unas palabras finales por favor y compartir un último canto para cerrar este primer bloque de la escuela bueno yo tengo muchas experiencias vengo dando talleres en las primarias en el colegio como colegio internacional que está acá en nuestro país es colegio Ruzve otro también entonces en la universidad católica en la universidad San Marcos en particulares vengo dando que no hacer conocer nuestros niños para que ellos crezcan y que no haga también para matar la discriminación ¿no? y entonces y que sepan nuestra cultura porque nuestra cultura es valiosa nosotros somos maestras ancestrales y como maestras ancestrales tenemos que compartir nuestros futuros de nuestros países a enseñar que sepan que es la cultura viva el diseño que no es el que no tenemos el diseño estos estos son diseños minarias ¿no? que es un que es de la de la ayahuasca el piripiri el hipocener que nosotros hacemos por medio de esto trabajamos entonces así enseñamos nuestros niños también acá en la comunidad mismo también tenemos colegio intercultural interculturalidad ¿no? que es que aprende también de nuestro arte ¿no? en el colegio y pronto tendremos una biblioteca también entonces también hacemos libros en nuestro idioma bueno he postulado el año pasado en la Ministeria de Cultura y he salido elegida para hacer un libro el abuelo el abuelo me donó los colores de canel canel significa nuestro diseño ¿no? entonces así trabajar los puedo decir lo que me están viendo los jóvenes no se olviden de sus raíces ama a su cultura ama a su pueblo quieran mucho de sus raíces porque adonde que nosotros vayamos llevémonos lo que somos vistémonos lo que nosotros somos mira mis pecheras mira tengo así estos mira que lindo ¿no? entonces esto el canto típico las danzas también entonces todo esto ¿no? y y hacerlo y aprenderlo porque no somos eternos cualquier momento nos podemos desaparecerse si no lo hemos enseñado vamos a llevar ¿no? y ahí va a perder la cadena de nuestra cultura no hay que perder sino que vaya en cadena más allá hasta nuestros futuros hijos ¿no? nuestros futuros nietos que sepan qué fue su abuela qué fue su antiguo quiénes fueron entonces así nosotros me iría muy contento porque dentro de mi nieto o dentro de mi hijo existirá yo mis conocimientos así como existe de mi abuela dentro de mi ser entonces de esa forma ¿no? y yo agradezco mucho a lo que me ha invitado la señorita ¿no? a lo que me están dando oportunidad para poder hablar ¿no? de lo que es nuestro gracias hola muchas gracias Linda muchísimas gracias Linda por compartirnos queremos dar las gracias a Eusebio a Patricia y Linda por acompañarnos esta tarde por su tiempo y por contarnos tan lindas experiencias antes de terminar esta primera parte por favor si podemos ir prendiendo las cámaras para una foto y mientras tanto invitarles también a las personas que nos están viendo en Facebook a las siguientes semanas el inicio de nuestro segundo bloque que es la tridimensionalidad de la agroecología donde vamos a explorar un poco más la agroecología como ciencia práctica y movimiento social así que no se olviden todos los sábados a partir de las 2 de la tarde están invitadas a seguirnos por Facebook ¿alguien puede ayudar con la foto? por favor ahí estoy la coordinación ahí estoy ¿qué tal? ¿cómo estamos compas? en breve empezamos también con las presentaciones de sus trabajos así que también les invitamos a los compañeros y compañeras que han sido invitados a que puedan permanecer si gustan para ver las presentaciones de los distintos grupos entonces vamos a empezar con las fotografías ¿sí? así que voy a decir 3, 2, 1 y listo a ver 3, 2, 1 la primera somos varias así que voy a dar un ratito el siguiente grupo 3, 2, 1 falta un grupo más un ratito 3, 2, 1 listo compas muchas gracias muchas gracias a las compañeras al compañero Eusebio y evidentemente vamos a tomar también la palabra de Eusebio para tratar de trabajar territorialmente y articular junto a los productores y productoras ha sido muy enriquecedor las palabras de Patricia las de Olinda sobre todo las valoraciones culturales que existen y que tanto hemos ido comentando a lo largo de las sesiones no sé Eliana Chia si es que tienen algo más que comentar si no también ya estaríamos despidiéndonos por Facebook nada más muchas gracias gracias a todos y nos vemos el próximo sábado gracias gracias Olinda recordarles también que bueno ahorita vamos a pasar gracias Olinda vamos a pasar a plenaria pero luego ello va a haber una transmisión en vivo sorpresa así que nos vemos como en una horita más o menos para la gente para la gente para la gente muchas gracias gracias Patricia igual pueden permanecer si gustan para la parte de evaluaciones así que en Facebook recordarles también de que se va a aperturar una sesión una vacantes más para que puedan sumarse a la escuela hemos ampliado la situación de nuestra plataforma que antes era de 100 ahora tenemos un poquito más de capacidad y bueno eso así que pronto estaremos compartiendo unos formularios y la sorpresa ya la sabrán porque sorpresa si no dejaré de ser sorpresa bueno Julio me ayudas por favor para dejar de compartir por